hola siento bienvenidos a un nuevo vídeo del espacio pedagógico de matemáticas de 9º grado en esta ocasión continuaremos trabajando con el repaso de la unidad número 10 probabilidad mi nombre es anson y medina y te acompañaré en el aprendizaje de esta clase el tema que trabajaremos hoy es el repaso número 2 el objetivo es confirmar lo aprendido sobre la probabilidad los materiales que van a utilizar son el cuaderno lápiz borrador y calculadora ese contenido lo pueden encontrar en la página 147 de la guía el docente y en la página 121 del libro de texto del estudiante para cumplir con ese objetivo continuaremos resolviendo algunos ejercicios en esta ocasión he seleccionado algunos que van orientados a la comprensión más que en el cálculo ejercicio número 10 cuál es la probabilidad que un hombre o una mujer vivan 300 años según gines world record james louis calmette de nacionalidad francesa vivió 122 años y 164 días esa persona osenta el récord de la persona más longeva es decir que es la persona que más años ha vivido como pueden ver 122 años están muy lejos de los 300 años que nos plantea el ejercicio así que que un hombre o una mujer vivan 300 años es prácticamente imposible por lo tanto la probabilidad de que este evento suceda es de cero ejercicio número 11 cuál es la probabilidad que un deportista corra 10 kilómetros en un minuto según british broadcasting corporation news usain bolt marcó el récord de los 100 metros en el 2009 convirtiéndose en el hombre más veloz de la tierra recorriéndolos en 9.58 segundos haciendo una regla de tres podemos obtener el siguiente dato que usain bolt podría recorrer en un minuto 636.25 metros manteniendo la misma velocidad que en los 100 metros como vemos 636.25 metros están muy por lejos de 10 kilómetros así que catalogaremos este evento como imposible por lo tanto su probabilidad es de cero ejercicio número 12 cuál es la probabilidad que un estudiante de sexto grado conozca las vocales como las vocales se aprendan en preescolar y se refuerzan en primer grado un estudiante que esté en sexto grado ya tiene que conocer las vocales por lo tanto que ocurra este evento es seguro es decir que su probabilidad es de 1 ejercicio número 13 porque los eventos tener 10 años y estar en la escuela son compatibles pues porque 10 años es una edad escolar y un estudiante que tenga 10 años estaría aproximadamente entre cuarto y sexto grado ejercicio número 14 porque los eventos tener 8 años y ser mayor de edad son incompatibles porque explícitamente ser mayor de edad requiere que la edad sea igual o superior a los 18 años por lo tanto alguien que tenga 8 años aún es un niño ejercicio número 15 si la probabilidad de sacar un número par es de un tercio cuál es la probabilidad de sacar un número impar como nos faltan muchos datos principalmente de qué experimento estamos realizando vamos a suponer que el experimento consta de sacar un número como ya tenemos la probabilidad de sacar un número par la probabilidad de sacar un número impar sería la probabilidad de no sacar un número par es decir que a 1 le vamos a rezar la probabilidad de sacar un número par y eso sería 2 tercios por lo tanto la probabilidad de sacar un número impar es de 2 tercios ejercicio número 17 cuál es la probabilidad de sacar un as de una baraja de naipes de 52 cartas en vídeos anteriores hemos aprendido que una baraja de naipes de 52 cartas tiene cuatro cartas por cada denominación entonces tendremos cuatro cartas que contienen el as y su probabilidad sería de 4 sobre 52 porque tenemos 52 cartas en total simplificando la fracción tendríamos que es igual a un treceavo entonces la probabilidad de sacar un as de la baraja es de un treceavo eso ha sido todo por este vídeo gracias por tu atención que no 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 Gracias por ver el video.